¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Esta Corte Suprema de Justicia, en el tema embajada, por ser un problema de la embajada, o sea, internacional, que toca a un Estado extranjero, la Corte tiene lo que se llama jurisdicción originaria, es decir, ningún juez puede actuar ahí, va directamente a la Corte. La Corte viene actuando en el tema embajada desde el año 92, 22 años. En el año 97, es decir, hace 15 años, perdón, 15 años, la Corte pidió una pericia a la Academia Nacional de Ingeniería, se hizo y se demostró que la explosión en la embajada había sido adentro, sin coche bomba, adentro de la embajada. A mí es un calco. Es un calco. Como la Corte tenía la pericia de la Policía Federal y de la Gendarmería que decía que había sido con coche bomba, la Corte dijo, tengo tres pericias ahora, dos dicen que fue con coche bomba y la Academia dice que fue adentro sin coche bomba. Los reunió a los tres grupos de peritos y delante de la Corte debatieron durante cuatro horas y la conclusión fue que era adentro. Nazareno, que era presidente de la Corte en el 97, dijo a la televisión de que en base a eso se abría una nueva pista de investigación, explosión, explosión interna. Implosión. El señor Implosión. El señor Abirán, embajador de Israel, tomó el micrófono esa misma noche por Canal 9 y dijo que si la Corte abría una investigación sobre la posibilidad de una explosión interna, eso era un acto de antisemitismo y ellos iban a pedir el juicio político de la Corte. ¿Cómo un Estado extranjero puede pedir el juicio político de un funcionario argentino? La Corte, perdóname el término vulgar, arrugó, metió el expediente en un cajón y un año y moneda después sacó un triste, un muy triste comunicado, ni siquiera una sentencia, un comunicado diciendo que no se pudo determinar quién ha sido, pero que al parecer fue un grupo islámico extremista de la yihad islámica. Y desde entonces, señor, año 98, 99, el expediente duerme en la Corte. Hace tres años presenté un escrito pidiendo que se me permitiera ver el expediente y me lo negaron.